Novena al Señor de los Milagros de Buga Día Cuarto Salve María, bienvenidos a un día más de esta novena del Señor de los Milagros de Buga. Bueno, ¿y qué pasó con la imagen? ¿Quedó feita o pasó un milagro nuevamente? Empecemos esta novena y ahí te contaré. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración Oh Señor de los Milagros, que con vuestros brazos abiertos desde lo alto de la cruz donde estáis clavado, seguís repitiendo a la humanidad afligida. Venid a mí, todos los que estáis afligidos y agobiados, que yo os aliviaré. A vos vengo en este día, Señor, con mi necesidad, atraído por la fama de los prodigios de vuestro infinito poder y confiado en vuestra inagotable misericordia. ¿Cuántos, oh milagroso divino, han hallado en vos el remedio para sus males? Los enfermos la salud, los afligidos el consuelo, los pecadores el perdón. Como el último y más pecador de todos, yo me postro a vuestras plantas para pedirlos el auxilio que necesito. Que entre tantos que vos habéis acogido y despachado favorablemente, no sea yo el primero, oh Jesús de los milagros, que habiendo acudido a vos, quede desamparado. Y si por mis pecados no merezco ser oído, oídme al menos por los méritos de vuestra pasión, y por la intercesión de vuestra misma Madre y Madre mía del perpetuo socorro, concédeme lo que os pido en esta novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Meditación Muy bien, llega un visitador que viene directamente de Popayán. Recuerden que en esa época, pues, Popayán era centro de muchísimas cosas, y sobre todo era el centro episcopal. Colombia tenía pocas sedes episcopales, y Popayán llegaba hasta Antioquia. Imagínense, el obispo de Popayán tenía poder hasta Antioquia, etcétera. Bueno, resulta que viene un delegado de Popayán a ver el Cristo que ya corría por todas partes, que era milagroso. Milagroso. Llega a Buga, ve al Señor de los milagros. ¿Qué ve? Ve a un Cristo deformado, un Cristo feíto. Padre, no le diga así, pues, ¿qué vamos a hacer? Y entonces él no atiende a la historia, no atiende al milagro, tal, manda a quemar al Cristo, porque al fin y al cabo, nuestro Señor Jesucristo no se puede presentar así. Con mucho pesar, entonces ponen al Cristo, lo rodean de leña, prenden fuego, y empieza el Cristo a quemarse. ¡Oh prodigio! ¡Oh maravilla! El Cristo empieza a sudar, y empieza a sudar, y empieza a sudar, y todo mundo ve a nuestro Señor Jesucristo sudando. No les importan las llamas, no les importa nada, se abren paso, empiezan a limpiar el sudor, ese bálsamo que está emanando, que está saliendo del Cristo. Bueno, ¿para qué? Si ya tenía antes la fama de milagroso, ahora sí que colapsó todo. Y, evidentemente, apagaron el fuego, nuestro Señor Jesucristo es rescatado de las brasas, y por eso lo conocemos así, morenito, como lo vemos actualmente. Y es muy bonito porque en eso hay una enseñanza extraordinaria. ¿Cuál es? Mañana te cuento, porque es que ya el tiempo no da. Sigamos esta novena. Gozos Milagroso, buen Jesús, sálvenos tu santa cruz, bondadoso, buen Jesús, eres vida, gozo y luz. Para salvar tus corderos, te llamaste buen pastor, y con ese inmenso amor cruzaste nuestros senderos, Dios y hombre verdadero, nuestro guía y nuestra luz. Milagroso, buen Jesús, sálvenos tu santa cruz, bondadoso, buen Jesús, eres vida, gozo y luz. El reino fue tu programa, la justicia, la justicia y la hermandad, la paz y la caridad que un nuevo mundo proclama, y que el corazón inflama, peregrino de Mabús. Milagroso, buen Jesús, sálvenos tu santa cruz, bondadoso, buen Jesús, eres vida, gozo y luz. Admirable caridad de una indígena sencilla, que te obliga, oh maravilla, a volver una vez más para mostrar tu bondad, amable y dulce Jesús. Milagroso, buen Jesús, sálvenos tu santa cruz, bondadoso, buen Jesús, eres vida, gozo y luz. La noche más oscura, se hace el mundo luminoso, porque el Cristo milagroso, como un astro de luz pura sobre los pueblos fulgura, desde el árbol de la cruz. Milagroso, buen Jesús, sálvenos tu santa cruz, bondadoso, buen Jesús, eres vida, gozo y luz. Multiplicas los portentos, como en tu vida terrena, cambias en gozo las penas, y en gracia los sufrimientos, a los tristes das contento, y pan a la multitud. Milagroso, buen Jesús, sálvenos tu santa cruz, bondadoso, buen Jesús, eres vida, gozo y luz. Vamos haciendo camino entre gozos y dolor, mira al pueblo en aflicción, samaritano divino, y que tu aceite y tu vino, hagan fecunda la cruz. Milagroso, buen Jesús, sálvenos tu santa cruz, bondadoso, buen Jesús, eres vida, gozo y luz. Oh, profeta de la vida, pregonero de la paz, concédenos superar la violencia fratricida, cambia, Señor, las heridas, injusticia y rectitud. Milagroso, buen Jesús, sálvenos tu santa cruz, bondadoso, buen Jesús, eres vida, gozo y luz. Consagración Señor de los milagros, porque te amo, he venido a visitarte para alabarte, bendecirte y darte gracias por tantos favores como me has concedido. Señor de los milagros, porque te amo, me arrepiento de todos los pecados que he cometido y con los cuales te he crucificado de nuevo en mi corazón. Te prometo comenzar desde hoy una nueva vida. Señor de los milagros, porque te amo, quiero verte presente en cada uno de mis hermanos. Señor de los milagros, porque te amo, he venido a suplicarte como el leproso del Evangelio. Señor, si quieres, puedes curarme. Cúrame, Señor, de la enfermedad del pecado y de las demás enfermedades que me hacen sufrir. Señor de los milagros, porque te amo, me consagro a tu servicio con mi familia, con mis seres queridos, con mis trabajos, problemas y alegrías. Señor de los milagros, porque te amo, quiero servir para siempre contigo durante la vida, para vivir siempre contigo en el cielo. Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta tú misma esta consagración a tu divino Hijo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Hasta mañana. Salve María.